El maricote tiene miedo, es un vasco, es un vasco, es un vasco. El maricote tiene miedo, es un vasco, es un vasco, es un vasco, es un vasco. El maricote tiene miedo, es un vasco, 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 es un vasco. Son unos nacos ustedes, sin nada que hacer. ¿Qué se siente ser una naca? ¿Qué se siente ser una naca? ¿Qué se siente ser una naca? Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, bola de nacas. ¿Qué se siente ser nacas que marchan en reforma? Pónganse a trabajar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuebra! ¡Fuera, bolera! ¡Ponte a trabajar, huevona! ¡Fuebra! 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 ¡Fuebra, huevona! ¡Una vergüenza para la comunidad de LGTBI! ¡Fuera! ¡Fuera!